Bueno, lo hemos venido comentando en el programa. Citigroup anunció que sale de la banca de consumo y empresarial en México, lo que significa que pondrá a la venta todo su negocio minorista y con ello la marca Baramex. ¿Qué va a pasar con los clientes, las hipotecas, afores y deudas? Lo vamos a platicar con Mario Di Costanzo, economista, asesor financiero y expresidente de Conducef. ¿Cómo estás, Mario? Buen día, bienvenido al programa. Pascal, muy buenos días. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Bueno, pues una reacción general de tu parte sobre este anuncio, Mario. Mira, lo primero que te diría es que los clientes del banco deben de estar tranquilos, tanto los ahorradores como los pensionados, como aquellos que están en la foro de Banamex o que tienen un seguro de Banamex, igualmente aquellos que tienen un crédito hipotecario, una tarjeta de crédito, pues deberán de seguir cumpliendo con sus obligaciones. En ese sentido, no cambia nada. En ese sentido, creo que sí hay que hacer un llamado a la Asociación Mexicana de Bancos, a las autoridades financieras para que informen a los usuarios de esta situación. Yo he tenido mucha gente que me han escrito preguntándome preocupadas y deben ellos estar tranquilos. Ese es el primer mensaje que te daría. El segundo es que si bien es cierto que es una política de Citibank en el mundo el dejar este negocio de la base de consumo, yo te diría que llama particularmente la atención en México o es difícil disasociar esto que estamos viendo con las políticas públicas del gobierno o con la actuación o la situación económica en México. No obstante que el banco ha señalado, como te digo, que es parte de una estrategia, para mí, para Mario y Constanzo, se me hace muy difícil que el banco no haya considerado la situación. El tercer banco más importante del país, un banco que tiene utilidades o que en 2021 hasta noviembre tuvo una utilidad de 18 mil millones de pesos, que tuvo ingresos por comisiones de más de 26 mil millones de pesos, pues me parece que no es un mal negocio. Creo que ahí está. Habrá que ver, pues difícilmente puedo saber hasta el fondo lo que consideraron, pero yo no puedo excluir o disasociar esta decisión que está tomándose con el hecho de que en México las políticas públicas no están muy claras, temas como el sector energético, temas como el desempeño de la economía, las finanzas públicas, CEMEX, CPE, todo esto creo que está influyendo y es difícil de dejar de pensar. Y ocurre en un contexto, tú ya citabas algunos aspectos, pero en un contexto que se dio a conocer apenas ayer de un récord de salida de capitales. Sí, desde luego, desde luego los 257 mil millones de pesos que han salido en el canje de bonos mexicanos por parte de extranjeros, es decir, la salida de extranjeros de la tenencia de estos bonos. Y me parece que esto además abre una serie de cuestionamientos internos. Creo que además, como tercer punto que señalaría, pues que es una oportunidad para rebalancear la composición o la participación del capital extranjero y el nacional dentro del sector financiero mexicano o dentro del sector bancario. Ya se han hablado de algunos, incluso postores o gente interesada. Te diría como expresidente de la Conducec, que yo creo que ese vacío o eso que se está vendiendo, pues debería ser adquirido primero por un grupo financiero mexicano con buena reputación, con buenas prácticas. Creo que podría ser un grupo financiero mexicano de mediano tamaño y que esté comprometido con la atención a los usuarios, de buena reputación, de buenas prácticas. Y creo que esa es la siguiente discusión. ¿Qué va a pasar con el sistema financiero mexicano? ¿Vamos a seguir permitiendo que se concentre o que domine la participación extranjera? Esto sería, y te lo digo abiertamente, pues si algún banco del G7 o del llamado G6 adquiere lo que se está vendiendo. Para mí sería un error. Lo sufrirían los usuarios del mercado. Y por el otro lado, no así se buscara rebalancear esta participación con un enfoque de una buena atención a los usuarios. ¿Cuánto puede valer ahorita el banco? Nada más te recordaría que cuando se vendió la primera vez, se vendió en 12.500 millones de dólares, que hubo incluso esfuerzos del gobierno mexicano, es uno de los bancos apoyados en su momento por el Fobaproa, que todavía el gobierno mexicano tiene, vamos a llamarlo así, entre comillas te lo digo, una deuda por el pagaré de Fobaproa, o los pagarés de Fobaproa, que se han ido modificando. Entonces es un tema interesante. Pero el mensaje para la economía nacional, difiero con el secretario de Gobernación, creo que es un mensaje negativo para los inversionistas, para el contexto económico. Y desde luego, pues también me extraña mucho y repruebo mucho el silencio de las autoridades financieras, desde el secretario de Hacienda hasta los órganos reguladores. ¿Ves alguna posibilidad de que no pudiera ser, no pudiera interesar o no pudieran juntarse el dinero requerido? Mira, yo no creo, yo creo que sí va a haber la posibilidad, no va a ser un proceso rápido, no es un tema que se vaya a arreglar en un mes, dos meses, es una operación que veremos si se consolida, se consolidará, yo te diría casi a finales de año, si bien nos va, pero sí te digo que hay banqueros interesados en este tema, ya uno hacia el sur de la Ciudad de México, lo ha manifestado abiertamente, pero no es el único, no es el único, y yo creo que hay la posibilidad de que bancos sólidos, con quizá mejores reputaciones, estén interesados. La decisión final tendrá que tener el aval del gobierno, ¿verdad? Desde luego, hay que recordar que la propia ley establece una serie de condicionamientos, es la Comisión Nacional Bancaria, es el Banco de México, y desde luego es la Secretaría de Hacienda los que tienen que opinar, y casualmente una de las condiciones es que aquellos que adquieran o operen el banco gocen de buena reputación, gocen de buena reputación, o buen historial de negocios, y desde luego crediticio, pero desde luego que es el gobierno que tiene que dar el visto bueno, incluyendo la Comisión Federal de Competencias, si fuese un banco muy grande o preponderante en el mercado, el que lo adquiriera, sí es una operación que requiere el visto bueno de las autoridades, porque además se plantearía una reflexión, ¿qué pasa si alguien integrante del Consejo Asesor Fiscal del presidente lo adquiriera? Puede haber vicios de conflicto de interés, puesto que alguien que pertenece al Consejo Asesor Fiscal pues depende de la decisión o de la autorización gubernamental para adquirir una institución bancaria. En ese sentido, entonces yo creo que tiene muchas aristas, hay que ir viendo cómo se va a dar, pero en principio sí te reiteraría que los usuarios pueden y deben de estar tranquilos en este momento, todos sus contratos, todas sus condiciones. Todo está vigente y seguirá como está hasta ahora. Oye, me quedan dos minutos, pero preguntarte, en términos financieros, ¿qué significa buena reputación? Bueno, precisamente, aunque es un término muy ambiguo durante la reprivatización bancaria, tú recordarás, tuvimos personajes ahí de dudosa reputación, pero yo me imaginaría pues que tengas una trayectoria limpia, que no tengas un conflicto o una demanda con el gobierno, un litigio, como a veces llega a suceder, un litigio de algún tipo, que estés al corriente con tus impuestos. La interpretación es muy grande, pero sí refiere la ley esta buena reputación, buen historial, que a veces se aplica pues de manera más amplia, más pequeña, según sea el caso, si también tenemos estos ejemplos. Es un término que está en la ley, que se me hace poco objetivo, poco preciso, pero sin embargo está ahí. Ahora sí, por último, ¿podría esta decisión contaminar o forzar una decisión semejante por parte de otros entes? Pues yo creo que sí habría que verlo, no es un proceso que se puede extender a otros bancos, pero sí llama la atención, como tú dices, el contexto en el momento después del anuncio de esta salida de capitales, de lo que estamos viendo con las políticas públicas, sí pudiera pues seguir siendo una mala señal del gobierno hacia afuera. Pues Mario, te agradezco mucho estos minutos para el programa, muy amable. Al contrario, Pascal, muy buenos días. Gracias. Y un saludo a ti a todo. Gracias.